La herencia que nos deja Pedro Sánchez al finalizar su legislatura es más paro. Según una encuesta de población activa, 49.000 parados más en el primer trimestre del año, lo cual nos coloca en 3.354.000 desempleados en España. La verdad es que nos deja más paro, nos deja en puertas de una nueva recesión y, sin embargo, según las encuestas que hemos conocido en las últimas semanas, él va a ganar las elecciones. La verdad es que a veces nos preguntamos qué criterios utilizamos los españoles a la hora de votar. El caso es que estamos en la recta final de una campaña. El próximo domingo, ya saben, tienen una cita con nosotros aquí en Distrito Televisión, un programa especial electoral para seguir minuto a minuto el resultado de estos comicios, en el que se han producido algunos elementos curiosos, como, por ejemplo, la política de fichajes de los diferentes partidos. Muy especialmente Ciudadanos ha ido a pescar en charcos ajenos, el último fichaje de lo más sonado. Le ha dado todo un bofetón al Partido Popular a llevarse a Ángel Garrido, el que ha sido durante todo el último año presidente de la Comunidad de Madrid, desde que Cristina Cifuentes se viera obligada a dimitir, que no iba a repetir candidatura para presidir la Comunidad de Madrid, que iba a ir en las listas para el Parlamento Europeo de número 4 con el Partido Popular y que ayer mismo se presentaba junto a Ignacio Aguado bajo las siglas de Ciudadanos. Va a ser el número 13 justamente a la Comunidad de Madrid. Curioso, en el Partido Popular le llaman traidor y él dice que cada palo aguante su vela. Otro tema significativo de esta campaña, la irrupción de Vox. Sabemos que va a ser un fenómeno, pero no sabemos hasta qué punto. Todo el mundo hace cábalas y nadie es capaz de decir cuál va a ser exactamente la presencia que pueda llegar a tener en el Congreso de los Diputados. Y en un día como hoy, quiero felicitar a dos mujeres. Una de ellas es del Partido Popular y la otra de Ciudadanos. Se trata de Cayetana Álvarez de Toledo, la número uno de las listas del PP por Barcelona al Congreso de los Diputados, e Inés Arrimadas, la número uno justamente también de la circunscripción de Barcelona para el Congreso de los Diputados, pero por Ciudadanos. Ellas dos ayer demostraron tener más arrestos que muchos otros. Plantaron cara al separatismo y lo hicieron en un debate en TV3, El territorio enemigo. La verdad es que si uno pudiera, las votaría a ellas dos. Son elementos que abordamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 58 de la TDT de Madrid. Desde Aragón también pueden verlos a través de la 8 de Zaragoza. O si lo prefieren, desde cualquier lugar del mundo, nos pueden ver a través de Internet. Ya saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistrito.tv.es. Allí nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook a través de Distrito TV. También en Twitter en arroba losintocables.tv. Y por supuesto, si quieren comunicar con nosotros y enviarnos sus opiniones, pueden hacerlo a través del WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se han encontrado con algún imprevisto? Si es así, en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña Guillermo del Valle. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Un placer, Javier. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana Velasco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Javier. Gracias por estar también con nosotros. Y José María Aguilar, ¿qué tal, José María? Muy bien, Javier, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que estamos en puertas de unas elecciones. Ha finalizado una legislatura y nos preguntamos, ¿cuál es el legado que nos deja Pedro Sánchez al cerrar esta legislatura? ¿Cuál es la herencia que le deja al próximo presidente del gobierno, sea él o cualquiera? Pues más paro. La tasa del paro aumentó en el primer trimestre de este año hasta situarse en el 14,7%, 25 centésimas más que en el trimestre anterior. Y el número de parados subió en 49.000 personas hasta alcanzar los 3.354.200 desempleados. Se trata del peor dato desde 2013 en este trimestre, entre enero y marzo, el número de ocupados también bajó en 93.400 personas. Y con este dato se pierden los 19.500.000 de empleados que teníamos en la segunda mitad de 2018, con los que se habían recuperado los niveles de ocupación de 2006. Nadia Calviño, la ministra de Economía, lo vende, lógicamente, desde su punto de vista. En vez de decir que el paro está creciendo, dice que lo que crece es el empleo. La tasa de paro que ven reflejada a la derecha de la diapositiva sigue en una tendencia descendente. Baja dos puntos con respecto al año pasado y se mantiene en este primer trimestre por debajo del 15%. La previsión del Gobierno es que finalicemos el año con una tasa de paro del 14% o incluso por debajo. El gráfico ilustra muy bien cómo la tasa de paro tiende a repuntar levemente en los primeros trimestres del año, afectada, como he dicho anteriormente, por la estacionalidad del mercado laboral. Pero la tendencia es muy clara a la baja. Diga lo que diga la ministra, nosotros nos fijamos en los gráficos y vemos que el paro va bajando, va bajando, va bajando y de repente ahora vuelve a subir. Todos los gobiernos dicen que bueno, eso es herencia de los anteriores, pero en este caso, me temo que Pedro Sánchez no puede echarle la culpa a nadie. Los últimos diez meses son suyos y bajaba el paro y ahora crece. Ha tomado algunas medidas concretas, negativas yo creo, como la subida del salario mínimamente profesional de esa manera un tanto arbitraria, posiblemente el destino de esas partidas de dinero que no sé a dónde van, pero sobre todo lo que trae Pedro Sánchez es el efecto psicológico, que es un efecto ruina. Y cuando llegan los socialistas, pero sobre todo cuando llega un Sánchez al que se le ha visto que falsifica su doctorado en economía, pues ya está todo dicho, pero en el que los debates se ve que es un hombre sin preparación ninguna, produce un efecto psicológico negativo y eso en la economía es fundamental, pero cuando tú tienes un líder que puso entusiasmo, que tiene credibilidad y solvencia, pues la gente empieza a contratar, piensa que van a ir mejor las cosas, pero claro, cuando ve un individuo así, llevando un país, pues el efecto es terrorífico, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, un doble efecto, a lo mejor negativo por algunas decisiones económicas no buenas o inadecuadas, pero luego el efecto psicológico de la ruina que nos va a traer este señor. Ahora, ¿qué presión te da? Creo yo. Estoy completamente de acuerdo con José María, yo creo que la confianza es un elemento fundamental en la economía y bueno, pues este candidato a la presidencia y presidente interino, pues la verdad no inspira confianza, porque bueno, anuncia pactos y medidas que pueden ser, que pueden limitar la libertad de mercado, que es fundamental a la hora de crear empleo. Para mí, en mi opinión, es fundamental que exista esa libertad en el plano de la economía que permita que los empresarios arriesguen, que se atrevan, que sepan que van a tener unas condiciones favorables a la hora de contratar y que no van a tener excesivas cargas impositivas y de todo tipo para hacer crecer sus negocios. La libertad es fundamental. ¿Qué te parece? Vamos a ver, que Pedro Sánchez ha estado 10 meses de campaña electoral durante su gobierno es indudable y que Pedro Sánchez es una persona que a mí me suscita simpatías limitadas, pues también es algo sobradamente conocido y defendido en esta mesa. Yo soy escéptico de atribuir a estos 10 meses de marketing este resultado, es decir, es un resultado que tampoco me parece ni abrupto, habrá que ver si es un cambio de tendencia, pero no sé hasta qué punto, qué medidas han tenido este efecto. Entre otras cosas, una de las medidas supuestamente estrella que va a implementar este gobierno, que finalmente no se ha implementado, que es la derogación de la reforma laboral, que se decía, si se deroga la reforma laboral del Partido Popular, entonces que cederá el desempleo, que cederá el paro, ojo con hacer eso. Bueno, eso no lo ha hecho. Con lo cual, es con la misma reforma laboral del Partido Popular con la que tenemos estos dos. Entonces, ¿la subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, la mayor parte de los economistas, incluso economistas liberales, liberales conservadores, han dicho que no da tiempo a que haya tenido un efecto y que la relación de causalidad entre esa medida implementada y esta desaceleración, este inicio de tendencia, es un poco, quizás, cogida con pinzas. Yo creo que no porque un señor no nos guste políticamente hay que atribuirle. De hecho, hay muchos economistas liberales que dicen, oye, el gobierno ni crea puestos de trabajo ni los destruye. Es decir, y hay gente que cree que los gobiernos y los poderes públicos tienen que estar ajenos completamente al funcionamiento de los mercados, cosa con la que yo discrepo. Yo creo que el poder político sí es importante y sí que tiene que intervenir y es importante su intervención para generar empleo. Ahora bien, estoy de acuerdo con que un señor que durante diez meses pone la llave de la gobernabilidad en los independentistas, los que quieren romper este país, y se dedica a otras cosas, como a seguir fracturando la desigualdad territorial y a agravar las desigualdades que ya existen en este país, pues sí que es verdad que no se puede dedicar, obviamente, a estas cosas y que sus esfuerzos van focalizados en otros asuntos. Pero soy escéptico de atribuirle la responsabilidad de estos datos. Pero bueno, habéis mencionado en esta mesa que se pierde confianza en un gobierno, se pierde confianza en un presidente, pero sin embargo, si echamos un vistazo de todas las encuestas que hemos visto en las anteriores semanas y vemos qué previsiones tenemos de cara a las elecciones del próximo domingo, pues bueno, echemos un vistazo. Bueno, como ustedes saben, ya no pueden publicarse nuevas encuestas, pero sí podemos repasar las anteriores. Y es lo que vamos a hacer. A pesar del mal dato del paro y de la constatación de que entramos en una nueva recesión, todas las encuestas coinciden en otorgar victoria a Pedro Sánchez. La última de GAT3 para ABC, ahí la tienen. Otorgaba al PSOE entre 134 y 139 escaños. A Podemos, 27 diputados. La suma de ambos no llega a la mayoría absoluta, pero sí les permitiría gobernar si cuentan con los socios Frankenstein. Ya saben, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu y Compromís. Si recuperamos la última encuesta del CIS, la del 9 de abril, y hacemos las sumas correspondientes con sus resultados, vemos que pueden gobernar el PSOE con Podemos y los separatistas y proetarras. También sumarían para gobernar si alcanzasen un acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, eso que tanto dicen que no van a hacer, pero que mucha gente duda de que digan o no la verdad, pero no alcanzarían la mayoría la suma de PP, de Ciudadanos y de Vox. Y si recuperamos los datos de la última de Sigma 2, nos encontramos con un empate técnico. En la parte más alta de la horquilla suman lo mismo, 174 escaños, tanto PSOE más Podemos, como PP más Ciudadanos más Vox. Es decir, ambos bloques quedan a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que al final todo quedaría en manos de los Frankenstein. Pero vamos, todas ellas dan victoria al PSOE de Pedro Sánchez. ¿No hablabais de falta de confianza? ¿No os lo parece? Bueno, es que una cosa es la confianza de los empresarios y del entorno económico, de los inversores, y otra cosa es toda la población española, de los no sé cuántos millones de españoles tienen derecho al voto. Pero ahí hay de todo. Siempre se dice que se vota con el bolsillo, ¿no? Bueno, es que además, yo dudo mucho de que estas encuestas se aproximen al resultado real de las elecciones del domingo. Bueno, en eso creo que coincidimos casi todos los electores, nadie sabe. Sí, porque no podemos obviar que hay casi un 40% de indecisos, y además a mí me cuesta creer, sinceramente, que el partido que obtenga la confianza por parte de la mayoría de los españoles sea el partido que ha pactado con los partidos que han dado el golpe de Estado en Cataluña. Yo de verdad creo mucho en el sentimiento patriótico de los españoles y me sorprendería muchísimo que estas encuestas luego coincidieran con la realidad. Sí, realmente esos partidos Frankenstein asustan de algún modo. Nos encontramos que por primera vez el ciudadano les ha puesto cara realmente, sabe que realmente la amenaza del separatismo en Cataluña es real, como hemos visto, sabe que si hablamos de H. Bildu, de PNV, de los proletarras, de los amigos deletarras, sabe que estamos hablando de una serie de partidos que van en contra de la Unión Nacional. Es decir, ¿por primera vez podemos catalogar y coger miedo a esos Frankenstein y que por tanto el voto se vea influenciado? Cosa que antes no parecía que lo estuviera tanto. Había una concienciación pública, desde luego lo que ocurre en octubre del 17 es un momento, es un hito central, porque la gente empieza a darse cuenta claramente en ese momento lo que se está produciendo es un golpe de Estado y un intento, además de saltarse las leyes, de apropiarse indebidamente de lo que es de todos, que es el territorio político, que es la nación política, que es España, que es el Estado, que es lo que nos pertenece a todos, hay unos señores que se lo quieren llevar, se lo quieren apropiar y entonces convertir a millones de personas en extranjeros en su propio país, que no es ninguna broma. Entonces yo creo que sí que hay concienciación. Las encuestas, yo soy escéptico porque las encuestas ya no se sabe, obviamente en este país, si sirven para reflejar un Estado de opinión o más bien para crearlo, que es lo que han servido durante los últimos tiempos, para inducir y para, en cierta medida, equivocar. Pero yo sí que creo que el Partido Socialista va a ganar estas elecciones y creo que hay razones para que las gane y no precisamente por su buena gestión, porque esto ha sido una campaña electoral de diez meses. ¿Qué ocurre? Sí, pero ocurren varias cosas. Hay un voto del miedo, se está alentando un voto del miedo, se está polarizando en torno a Vox y en torno a una supuesta centralización de la derecha en torno a Vox. Es verdad que el Partido Popular y Ciudadanos, aunque omitan a Vox, aunque no mencionen a Vox, sobre todo Ciudadanos, aunque se silencie a Vox, Vox tiene un papel central en esta campaña electoral. En el debate se habló de Vox, estaba ausente, pero se habló. Entonces, se está sacando un voto del miedo, se está intentando movilizar un voto del miedo y hay gente que va a ir sin ningún tipo de convencimiento a votar al Partido Socialista. Otra razón es que Podemos, si el Partido Socialista de Sánchez es un fraude, porque lo es, Podemos es un fraude al cuadrado. Es decir, Podemos es un partido político que venía a derribar al régimen de 78 y que en los debates, bueno, se ha referido a la Constitución Española como eje vehicular ya de todas sus políticas. Es decir, ha habido tantos cambios, el chalet de Galapagos, bueno, pues eso obviamente desbarra toda la credibilidad. Pero es que el problema de la cuestión nacional en Podemos ha sido central. Mucha gente votó a Podemos, pero mucha de esa gente no es excesionista, ni es independentista, ni odia a España, ni quiere romper su Estado. Entonces, obviamente hay gente que se revela. Y como mal menor, pues el Partido Socialista, ¿qué pasa? Que no hay una izquierda nacional en este país, no hay una izquierda claramente no nacionalista, o seré menos eufemístico, no hay una izquierda antinacionalista, lo que debía ser la izquierda. Y tenemos que darnos cuenta que aunque Vox vaya a tener un resultado muy bueno, y el Partido Popular mantenga sus bases, Ciudadanos no es percibido por el votante de izquierdas como un partido de izquierdas, no es percibido, por más que se diga aquí, o podamos decir, pensar que Ciudadanos es un partido más progresista, bueno, Ciudadanos no es un partido de izquierdas. Entonces, hay gente que quiere votar izquierda, y que quiere votar izquierda y España. Y gente que no va a votar nunca a la derecha, por maniqueísmo, sectarismo, y no hay esa opción, no hay esa opción. Y algunos no tenemos papeleta que depositar en las urnas el domingo, algunos no tenemos papeleta que depositar en las... Porque algunos queremos votar socialismo democrático, pero no queremos votar al Partido Socialista, ni queremos votar a Podemos, pero tampoco queremos votar las propuestas económicas, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos y Vox, y nos gustaría votar izquierda y España. ¿Acabaréis votando al PSOE por voto útil de la izquierda? No, no, yo seguramente, es probable, o sea, yo voy a ir a las urnas, ya lo adelanto, pero no sé a qué voy a votar. De hecho, siempre he votado, y siempre he hecho por el elitismo de mi voto, pero hoy por hoy no sé qué votar, estamos a jueves. Bueno, hay mucha gente que está ahí, es decir, hay gente que quiere votar izquierda y quiere votar nación española. Bien, entonces, esa es una explicación de por qué va a ganar el PSOE, porque hay gente que se va a poner a... porque hay gente que no ve al PSOE como un enemigo de España. ¿Es un amigo de la igualdad territorial del PSOE? No. ¿Defiende el federalismo asimétrico? Sí. ¿Ha defendido la nación de naciones? Sí. ¿Es un horror eso? Lo voy a decir con medida en la calidad. Sí. Pero claro, ¿qué hay? O sea, ¿qué opciones hay en la...? Podemos, que defiende la plurinacionalidad, la ruptura. Hay gente que quiere votar a la izquierda y quiere votar a la unidad de España y no hay ninguna opción. Por eso estamos nosotros trabajando en ello, a ver si nos ponemos las pielas. Pero no os presentáis en esta campaña. Claro, el problema es que no tenemos patrocinadores ni financiadores, y sin dinero, seamos claros, pues es complicado hacer política. Ojalá lo consiguierais. Pero no tenemos, claro. También habría que preguntarse el por qué, pero nadie se ha interesado en financiar una izquierda nacional. Raro. Porque yo creo que para defender, para la pervivencia de un país, y en este caso estamos hablando de España, sin eufemismos, a mí no me diría que es decir este país, Estado español, España, se necesita que lo defienda el liberalismo, el conservadurismo, en sus diferentes matices, pero también la izquierda. Bueno, no sé si José María, lo que quiero decir es que, efectivamente, la nación tiene que estar por encima de las ideologías. Eso es fundamental. Y efectivamente, tiene que haber una izquierda claramente que defienda la unidad de España. Pero te voy a decir una cosa. Tú has dicho que el PSOE va a aglutinar el voto del miedo. Sí. Y yo pregunto, ¿a qué tienen más miedo los españoles? ¿Tienen más miedo a Vox o tienen más miedo a la ruptura de España? Porque esa es la disyuntiva. Entonces, esa persona que como tú, habrá muchísimos, estarán pensando ¿a quién voto? ¿Qué voto? Si creen que el PSOE no va a garantizar esa unidad de España, no va a garantizar que no se indulte a los golpistas, no va a garantizar que no se celebre un referéndum o que no existan esas desigualdades territoriales entre las distintas regiones de España. Si consideran que eso va a ocurrir, no le van a votar. Sí. Y van a tener mucho más miedo a que el PSOE tolere o impulse que eso ocurra a que haya otros que lo frenen y que lo impidan. Es que estamos en un momento crítico. Es que ciertamente lo del voto del miedo es un error. Es una realidad pero es un error. Hay mucha gente que va a votar a Vox ilusionada y la gente que votara a lo que vote es bueno votar en positivo y votar porque crees en un proyecto político y no votar para que no salga otro. ¿Por qué la gente no visibiliza ese miedo erróneamente? Mucha gente no visibiliza ese miedo a los que quieren romper el Estado. Pues porque ha habido un proceso de décadas de lobotomización y de darle una bula progresista a unos señores que son ultra reaccionarios y eso es dramático. Es un drama, claro. Yo intento hacer proselitismo y decir es que Torra es un racista. Es que aquí el que es un racista es Torra. Nos puede no gustar nada Santiago Abascal pero claro también te voy a decir una cosa. Es normal que cientos de miles millones de ciudadanos pues no nos gusten ni el conservadurismo moral ni el identitarismo ni el liberalismo económico. Es que a mí no me gusta. O sea, yo creo humildemente que con el programa económico que Rubén Manso ha confeccionado pues es muy difícil sostener Estado social. Igual me confundo. Muy bien. Puedo confundirme. Bueno, yo lo primero un consejo para Guillermo Guillermo que se compre un megáfono. Hay que empezar para sacar una opción de izquierda con parte de un megáfono subirse a un banco. Así empezó Santiago Abascal. Ya está. No hace falta más dinero. Así empezó Santiago Abascal y ahora llena todos los polideportivos. Realmente yo creo que ya con ese precedente bien establecido y con... Es verdad porque lo que ha hecho Abascal es... El gran mérito de Abascal independiente de otros es saber hacer un partido de ese éxito. Eso es insólito y eso se estudiará igual que se estudian otras muchas cosas. Hay un camino... ¿De qué marca era el megáfono que compró? Hay que empezar por ahí. No, sería... Porque sería nacional. Receta del éxito. Sería de Amurrio. Sería Bilbaíno. Con su voz. Una cosa así. Yo creo que los españoles... El español medio patriota que se siente los colores de España que se siente español y trabajador entendiendo por trabajador como adjetivo no como sustantivo sino el que trabaja bien sea un profesional bien sea un empresario bien sea un autónomo o bien sea un empleado. La clase activa. Esos sí que tienen miedo tienen que tener miedo de Pedro Sánchez de Podemos y los separatistas. Desde luego. Ahora, claro es que hay otra España que no pertenece hay un español medio hay un español que no es patriota y además hay otras cantidades españoles que están subsidiados que no se ganan la vida que no tienen empresas que no tienen miedo o no lo ven tan cerca porque no tienen una economía que les cuesta mucho esfuerzo llevar adelante que esos posiblemente voten a los que van a subsidiar a Podemos al Partido Socialista entonces yo creo que va a haber yo creo que hay una gran igualdad entre los Pero los millones que votan al Partido Socialista no son ni a Podemos no son todos subsidiados o vagos o gente de la economía no productiva creo que no es el diagnóstico más correcto. ¿Dónde lo respondrías tú entonces? No, pues ahí de todo hay gente vamos a ver es que en este país hay realidades que no podemos obviar y yo te digo desde la convicción absoluta que hay que defender España y una España profunda es profundamente igualitaria y que hay que revisar el Estado Autonómico a fondo y en eso estoy de acuerdo con Vox pero hay gente en una precariedad laboral muy grande hay gente que su preocupación no es la cantidad de impuestos directos que paga hay gente que su preocupación es pagarse el alquiler porque gana 900 euros o gana 1000 euros es decir hay gente que tiene una serie de preocupaciones como la vivienda la sanidad bueno que le gustaría que esos servicios sociales se mantuvieran blindados y hay gente que vota poniéndose en el centro de sus preocupaciones creo que esa parte en la que vamos a estar en desacuerdos socialdemócratas, liberales y es sano que conjugar eso con la unidad de España sería muy positivo en un proyecto pero un laboratorio de todo eso que acabas de decir Guillermo ha sido Andalucía pero Andalucía ha sido un laboratorio de corrupción de algunas privatizaciones de la sanidad en Andalucía entonces fíjate el empleo de Andalucía el paro etcétera es evidente y eso lo ha traído el Partido Socialista y una política continuada pero había que ver una política continuada de qué que ha sido desastrosa sí pero había que ver qué se ha aplicado ahí entonces que el Partido Socialista y Podemos el Partido Socialista vaya a traer una forma de gobernar totalmente diferente a la corrupta ineficiente malversadora cuando no del atrocinio directo diferente a la Andalucía pues yo no yo no sé yo creo que son más bien o personas que no tienen contacto con la realidad económica verdaderamente o los totalmente digamos viscerales el el forofo del socialista que lo hay porque también la política es mucho forofismo igual yo pienso que el centro ahora mismo del Partido Socialista no son unas convicciones socialdemócratas clásicas y muy rocosas centradas en la cuestión socioeconómica hoy el Partido Socialista ve los dos debates y el centro no es ese el centro es el marketing hueco es decir las propuestas más asimilables en ese espectro ideológico las dijo Pablo Iglesias Pedro Sánchez sinceramente ve los dos debates no dijo nada es triste porque es el presidente del gobierno de nuestro país de España no dijo nada pues sí sacó a Vox un par de veces otros amigos bueno un par de veces cada 10 minutos sacó un par de veces cada 10 minutos vuestros amigos de la ultraderecha pero no había nada rascaba así no hay nada entonces yo no tengo muy claro que haya un proyecto ahí quería hacer Guillermo que tú es pinchar a Pedro Sánchez y el Choy que pincharan estas elecciones porque todo esto que hablamos da la impresión de que a lo mejor no por lo que te digo mucha gente va a votar con una pinza en la nariz yo lo que pulso y otra gente votará Ciudadanos y bueno habrá que ver no somos aquí rapel pero es mi humilde intuición yo creo que en estas elecciones nadie va a votar con una pinza en la nariz porque nos estamos jugando muchísimo muchísimo y los debates del lunes y el martes demostraron que los líderes políticos cuando dicen que les preocupa tanto el empleo el bienestar la justicia social etcétera etcétera en ningún momento se plantean que todo eso se puede garantizar con un mejor funcionamiento de la administración y del Estado es decir no se puede estar prometiendo gasto y gasto y gasto porque ese gasto ese dinero viene de los bolsillos de los españoles viene de los impuestos que pagamos todos desde el trabajador más humilde hasta el empresario más potentado entonces una manera de que el Estado pueda garantizar ese bienestar social es gastando bien el presupuesto tan impresionante que maneja todos los años y adelgazando adelgazando en todo lo que se pueda el gasto del Estado empezando por esas subvenciones que se dan a cientos y miles de organizaciones que tienen un cariz ideológico en el cual el Estado no tendría por qué entrar porque el Estado lo que tiene que hacer es administrar y nada más y siguiendo por otras muchísimas dádivas que se dan a todo tipo de organizaciones sin ningún control por parte del gobierno de los ayuntamientos de todas partes y gastando el dinero con muchísimo más rigor de lo que se hace ahora y así desde luego se podrían pagar muchísimo mejor las pensiones y todo lo que realmente se necesita las infraestructuras los hospitales la educación todo lo que es básico y esencial para que un Estado funcione correctamente Yo estoy de acuerdo con que hay que racionalizar el gasto y desde luego uno de los elementos centrales lo habéis puesto en el debate y eso es de reconocer es la cuestión del Estado autonómico que desde un punto de vista de eficacia y de eficiencia desde luego en la distribución del gasto ha sido un absoluto disparate también desde un punto de vista de solidaridad de equidad de igualdad pero el Estado social tiene que tener una financiación el Estado social no se financia por ósmosis no se financia en el vacío es decir el Estado social tiene un precio yo estoy de acuerdo en racionalizar el gasto y desde luego eliminar el gasto superfluo pero a cambio de que se garantice ese Estado social pero cuando se dice el dinero donde mejor estás en el bolsillo de los ciudadanos bueno habría que precisar en qué concretos bolsillos está ese dinero porque obviamente partimos en nuestros orígenes de una igualdad de oportunidades inexistente que claro para que haya igualdad de oportunidades si creemos en ese principio más o menos liberal igualitario de la igualdad de oportunidades hay que intervenir entonces claro depende a mí cuando se dice bajan los impuestos bien pero habrá que precisar qué impuestos concretos se van a bajar y sobre todo a cambio de qué yo en el programa de Vox sí que veo que no solo se pone en cuestión determinado gasto superfluo que está bien sino se pone en cuestión determinados servicios sociales o se abre la puerta por lo menos a la revisión de la gestión pública de determinados elementos que yo creo que son esenciales que sí los provee el Estado y además me sorprende porque estaría bien que la derecha revisase esos fundamentos que no son de la tradición del conservadurismo español el conservadurismo español no ha sido tan liberal casi libertario hay mucha gente de derechas en este país que cree en el Estado y que cree firmemente en el Estado yo como persona de izquierdas creo en el Estado y creo que el Estado es importante pero creo que ha sido que ha habido una cierta derivación dentro de la derecha con un cierto estigma antiestatal que tiene algo que ver con esos orígenes anglosajones Thatcher, Reagan esa no es la tradición de la derecha española la derecha española no abdicaba y si nos vamos al franquismo era obviamente muy intervencionista pero quizás sea una esa derivación tan libertaria a mí me parece errónea bueno a lo mejor es una reacción al exceso de intervención que existe ahora pero no nos pasemos en la reacción yo creo que no es libertario porque el Estado yo creo que ya nadie lo puede discutir hoy en día si el Estado en los países las naciones modernas funciona tiene que funcionar no lo defiende nadie ahora por ejemplo que el Estado español está hecho pensando en la economía política de los partidos es evidente porque otra cosa son las autonomías y otra cosa es el chorreo de dinero a los partidos no solo a los partidos sino a las instituciones estas que rodean a los partidos todas las subvenciones a este tipo de organizas ideológicas eso no es el Estado eso son los partidos lo que pasa es que los partidos han confundido el Estado con sus estructuras claro porque la han colonizado y la han dominado el Estado es absolutamente necesario y por ser tan necesario debe ser tan eficiente y desde luego la derecha española ha sido estatalista y yo creo que sigue siendo estatalista la derecha española lo que pasa es que ahora el Estado autonómico nos ha el Estado autonómico yo creo que sí el economista de cabecera de Casado Daniel Lacalle no puede ser más antiestatal hay una serie de prejuicios antiestatales que aquí cuidado porque el Estado el Estado de bienestar no es una tontería tampoco yo creo que nadie está cuestionando el Estado del bienestar el Estado del bienestar quizás es lo cuestionable el Estado del bienestar entendiendo a mí me preocupa como decir el Estado social bueno el Estado de bienestar el Estado de bienestar yo no estoy de acuerdo con eso el Estado tiene que ser muy potente intervenir cuando tiene que intervenir pero tiene que ser austero tiene que ser a la vez pulcro tiene que ser eficiente y no puede estar dominado sirviendo los intereses de los partidos en las autonomías eso es lo que no puede ser y además eso no es un gasto productivo no es un gasto social para nada es decir entre todas las autonomías hay una serie de gastos endogámicos que no ha valido para nada absolutamente tiene que garantizar unos servicios básicos que nadie ha puesto en cuestión y también tiene que garantizar esa libertad para que cualquier persona pueda prosperar económicamente si pero bien entendida la libertad teniendo en cuenta que en los orígenes de la vida de cada persona estamos ante una desigual libertad y entonces esa redistribución también afecta una redistribución de libertad no, no, no porque hoy en día cualquier persona tiene acceso a la educación cualquier persona tiene acceso a la educación y eso es una gran conquista del Estado social bueno y nadie lo pone en cuestión nadie lo pone en cuestión es decir y además España tiene múltiples ejemplos múltiples ejemplos de personas que se han hecho a sí mismas empresarios bueno no hay más que ver a Amancio Ortega Amancio Ortega es el paradigma de empresario triunfador que empezó de la nada y cuando hace donaciones a la salida pública la izquierda quiere rechazarla muy sorprendente y múltiples ejemplos de personas que intentan prosperar y que no intentan para nada y múltiples ejemplos de personas muy talentosas que están en la más absoluta opacidad y fracaso lo que pasa es que no tienen el foco de los medios de comunicación el mercado no es un orden perfecto explica eso porque de verdad no lo he entendido personas talentosas que no consiguen triunfar y es por culpa del Estado por culpa de los partidos es que yo creo que cada persona es responsable de su propia vida no podemos echar la culpa a los demás de lo que nosotros no hacemos o hacemos o hay una responsabilidad personal individual indubitada pero hay unas condiciones de partida que obviamente no nos determinan yo no soy determinista pero si nos condicionan obviamente nos condicionan no es lo mismo el barrio donde nazcas la familia donde nazcas en España las condiciones de partida son dignas para todos los españoles hay personas que parten de condiciones para todos los españoles pero precisamente el Estado puede en casos límites casos límites está ahí tiene recursos para ayudar juntamente a lo que tú decías sostenible el mercado no es perfecto no es un orden que absoluto regula no es perfecto y el Estado tampoco hay que encontrar ese equilibrio pero una colaboración público-privada ha sido eficaz muchas veces el modelo de Estado es sin lugar a dudas uno de los elementos que están en los programas electorales de los partidos pero asunto del que sin embargo apenas se ha debatido a lo largo de esta campaña electoral en esta campaña se ha debatido de otras cosas más de cuestiones personalistas y de números que realmente de proyectos y de programas lo hemos visto por ejemplo en los debates también hemos visto que a lo largo de esta campaña se ha producido el efecto de los fichajes de partidos por primera vez se había producido en otras ocasiones pero por primera vez ha sido tal el mercado de fichajes parecía el mercado de fichajes de primavera del fútbol que salían todos los entrenadores a buscar nuevos jugadores y han estado fichando incluso te robo a este de tu partido y me lo llevo al mío y viceversa de los más sonados seguramente Ciudadanos ha sido el que más ha estado buscando fichajes en caladeros ajenos alguno de ellos realmente polémico como el que se produjo ayer mismo con Ángel Garrido pausa y les contamos ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 y 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 Ha sido uno de los elementos característicos de esta campaña electoral, la política de fichajes y muy especialmente, entre varios partidos, pero muy especialmente por uno, por Ciudadanos. La verdad es que el último ha sido sonado. En el Partido Popular absolutamente nadie se lo esperaba. Ángel Garrido era el presidente de la Comunidad de Madrid desde que Cristina Cifuentes se viera obligada a dimitir. Pero ahora, con el nuevo equipo de Pablo Casado, no iba a repetir como candidato. La número uno de esta lista es Isabel Díaz Ayuso. Él, sin embargo, no parecía molesto. Le habían reservado el número cuatro de la lista al Parlamento Europeo. Un puesto que garantizaba su elección como europarlamentario y un destino que todos consideran cómodo y apetecible. Sin embargo, ha dado la espantada y ayer aparecía junto a Ignacio Aguado, el cabeza de lista de Ciudadanos, a la Comunidad de Madrid, que le presentaba en sus listas en el número 13. Según publican algunos medios, Garrido ha tramado su venganza durante la Semana Santa al ver que el partido postergaba a los miembros de su equipo. En Génova, sin embargo, recuerdan que han colocado a cinco de sus nueve consejeros y a otras personas también de su confianza. La imagen de ayer de Garrido, envuelto en los colores de Ciudadanos, fue toda una bofetada al Partido Popular. Él justifica su decisión como algo personal, que ha sido doloroso, y dice algo así como que cada palo, que aguante su vela. Los problemas son los miles de Ángel Garrido, que van a ir a votar a Ciudadanos y que por todo van a dejar de votar a los dos partidos, incluido el Partido Popular. Mire, yo, además creo que me conocen mucho de los que están aquí, siempre he sido enormemente respetuoso con mis compañeros y con los adversarios. Creo que eso es de lógica política democrática. Y yo no voy a decir nada malo ni una palabra más alta que otra sobre mis compañeros, y mucho menos sobre el presidente nacional, Pablo Casado, sobre quien tengo un enorme buen concepto, creo que es un gran político, una gran persona. Quien diga cosas que están fuera de lugar, que apechugue él con lo que quiera hacer, yo no lo voy a hacer. Yo respeto a los adversarios y también, por supuesto, a los que han sido compañeros durante muchísimos años. Y a quien califican, las descalificaciones es a quien las hace, al que se dirigen. Pero no ha sido este el único fichaje llamativo que ha hecho el partido de Albert Rivera. Otro expresidente autonómico del Partido Popular, que se ha pasado a las filas de Ciudadanos, ha sido José Ramón Bauzá, que era presidente del gobierno de Baleares entre 2011 y 2015. Pero fue, en su caso, menos sorprendente, puesto que ya hacía más de dos meses que se había dado de baja del PP. Ahora es el número 5 en la lista de Ciudadanos a las europeas. De Baleares también procede Joan Mesquida, este socialista que fue director general de la Policía y de la Guardia Civil entre 2006 y 2008 en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora es el número 1 de la lista de Ciudadanos al Congreso por Baleares. Otro socialista, Celestino Corbacho, que fue ministro de Trabajo con Zapatero, es ahora número 3 en la lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, que encabeza el ex primer ministro francés Manuel Valls. También procedente del PSOE se ha incorporado a Ciudadanos Soraya Rodríguez, que fue portavoz socialista en el Congreso entre 2012 y 2014. Ahora va como número 3 en la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. También en la lista de Europa de Ciudadanos figuran otros fichajes sonados como Maite Pagazaur Tundúa, que procede de UPyD y que va de número 2, o Cristiano Braun, líder de esa misma formación de UPyD, que va de número 11 a la Eurocámara, también con Ciudadanos. El mayor fracaso en esta política de fichaje de Ciudadanos fue Silvia Clemente, la que había sido presidenta de las Cortes de Castilla y León con el PP. Fue presentada por Albert Rivera como su candidata a la presidencia de la Junta de esa comunidad, pero fue derrotada en las primarias por Francisco Igea y encima entre acusaciones de pucherazo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay permeabilidad entre diferentes partidos, que son personas que tanto da el partido en el que militen, que no hay ideas, que se puede cambiar de ideario. No sé qué opinión nos merece este trasiego, esta política de fichajes. Bueno, en primer lugar, a mí me parece bien que los partidos capten valor fuera de lo que es los afiliados, un poco la endogamia interna. Eso está muy bien porque es enriquecedor. Lo que pasa es que creo que hay muchísimos profesionales muy válidos, como por ejemplo Marcos de Quinto, que lo ha fichado Ciudadanos y que es un alto ejecutivo de Coca-Cola, que se ha incorporado como número dos, creo, por Madrid. Pero esos son fichajes en la vida civil. Hoy estamos hablando de fichar en la charca ajena. No, pero a lo que voy, es precisamente un poco como para decir que por una parte no me cuadra bien esos fichajes de gente procedente de otros partidos, por lo que acabas de comentar de la cuestión ideológica, porque si una persona puede militar en un partido una serie de años y sentirse a gusto y cómoda con el ideario, ¿cómo es posible que pueda después sentirse también cómoda y a gusto con el ideario de otro partido que no coincide con el que tenía anteriormente? Me resulta difícil. ¿Por qué suele coincidir que despiertan al nuevo ideario justamente cuando en sus filas le han dejado de lado? Y también, claro, a mí me resulta más creíble que una persona se vaya de un partido a otro sin expectativas de cargo público que cuando lo colocan de número cinco en las listas para Europa. Porque entonces, claro, ahí hay una contrapartida. ¿Son mercenarios al mejor postor? Pueden parecerlo. Yo no quiero acusar, no quiero acusar porque eso son cosas internas, personales. Por ejemplo, en Vox han incorporado personas procedentes del Partido Popular que realmente probablemente van a aportar cosas estupendas y que les ha costado un esfuerzo importante hacerlo y que lo han hecho por una cuestión de conciencia porque creen que Vox representa mejor las ideas que ellos defienden, pero también porque realmente aquí el que se ha movido ha sido el PP, el que ha cambiado en el plano de las ideas ha sido el PP y hay muchas personas que estaban en el PP que han dejado de sentirse cómodas ahí. Pero en líneas generales, el transfugismo político, cuando tiene una contrapartida de cargo o de lo que sea, pues es sospechoso. En el caso de Ángel Garrido, que ha sido justo lo contrario, porque iba de número 4 y ahora va de número 13 a la Asamblea, a mí me parece que aquí hay un componente de resentimiento, de frustración, de sentirse maltratado, de sentirse ninguneado y es un poco como una forma de reivindicarse y de decir no me vais a echar de la Asamblea, voy a seguir en la Asamblea, voy a seguir trabajando aquí y con esto más o menos me siento cómodo, pues me tiro a la piscina. Yo es que pienso que la clase política es una unidad, forma una unidad aunque sea diferente y que los partidos políticos son vasos comunicantes en gran medida. ¿Eso por qué? Porque las ideologías se han debilitado tanto, se han hecho tan difusas, tan confusas, como no hay ideologías realmente potentes y definidas, pues en realidad un político puede estar en un partido y en otro y en otro y en todos más o menos sentirse parecido y hacer lo mismo. Luego mueve el interés, claro, cuando un partido como el PP que parece que está desangrando, pues huyen gente a colocarse allí donde pueda y luego esa relación de lealtad a los partidos, cuando el partido maltrata al político, al miembro de ese partido, el político individual ya no es leal al partido porque la lealtad incluye la crítica a los comportamientos éticos del partido y cuando el partido ya no se comporta éticamente con un individuo no está obligado por la lealtad. Ahora, lo que pasa es que la situación actual, claro, si de verdad hubiera ideologías más definidas, si el electorado también le importaran las ideologías y supiera valorar eso, no lo harían, no lo harían. Eso lo hacen porque en el sistema político actual todo tiene un carácter tan difuso y tan equivalente. Y tan inmediatista, no tan electoralista, porque yo soy un convencido de las evoluciones ideológicas, por supuesto, es decir, el mundo pasa y nosotros pasamos por el mundo y el mundo pasa por nosotros. A mí ese enrocamiento de que nadie puede cambiar ninguna idea. Las ideas, esto no tiene nada que ver con esto, esto no es una evolución ideológica, nada de esto. Esto es un juego de nombres, un va y ven de nombres que puede responder en algunos casos, bueno, a una legítima voluntad de seguir haciendo política, yo puedo entender que a Maite Pagazor Tundúa, que está haciendo un buen trabajo en Europa, quiera seguir haciéndolo, me parece legítimo, pero bueno, sí que creo que hay que guardar las formas siempre, y hay que explicar el por qué. Si este señor, por ejemplo, empieza la campaña con el Partido Popular y mantiene una serie de posicionamientos críticos con Ciudadanos, y es la veleta naranja también, y es un partido al que no es fiable, y de repente, justo horas antes de cerrarse el plazo para cerrar las listas, bueno, pues igual hay que explicar un poco más a qué responde esto. Desde luego, nada de esto responde, ninguno de estos fichajes, a una evolución, porque obviamente no hay una evolución en la campaña electoral, y hay un razonamiento, son movimientos... Suena a pataleta, eso es la pataleta, lo he hecho muy en Ana, esto es despecho, claro, son las navajas, y luego también, porque aquí han quedado mal todos, ha quedado mal PP, ha quedado mal Garrido, y ha quedado mal Ciudadanos. Han quedado todos fatal. Pero es que Ciudadanos... Bueno, pero el que peor ha quedado ha sido Ángel Garrido, creo yo. Más que el propio PP, de entrada el propio Ciudadanos. No, pero la imagen que da el Partido Popular es de desbandada, es una imagen mala, que por una facción del Partido Popular, la huida a Vox, a pesar de que es el Partido Popular nuevamente, teóricamente de los principios, así se ha vendido, pero a pesar de eso, es que Vox es una versión más pura de eso, y otra parte más supuestamente centrista, se va a Ciudadanos. La imagen del Partido Popular en desbandada, en deconstrucción, en dilución, es una imagen complicada, por más que luego resistan las elecciones. Y la imagen de Ciudadanos es la imagen de, no sé, la imagen de los constantes vaivenes, la imagen de un partido que hace 12, 13 años era centro izquierdo, era nacionalista, que pacta con libertas, no hay ideologías, ni rojos ni azules, ni centro. Y que ahora ficha en el PP y en el PSOE. Ahora ficha a unos y a otros, pero no ficha al PP y al PSOE, porque tenga unas demarcaciones ideológicas que respondan a la evolución constante de Albert Rivera, que siempre, no, Albert Rivera, ahora soy liberal, pero y usted que ha sido antes, o igual no es nada en ningún momento, y es todo el vaivén, y es la etiqueta. ¿Qué hay detrás? O sea, hay un relato ideológico, como dices, serio, definido, hay unas convicciones, porque estaría bien que haya unas convicciones, pero no las hay. No las hay. Yo creo que sí las tienen, solamente que no coinciden con las de otros partidos, pero por pocas que sean, si un partido no tiene convicciones, no tiene sentido, no tiene... Pero el relato ideológico de Ciudadanos ha sido tan boludo, es un partido como el Partido Popular, que ha podido dar mil vaivenes, pero responde a las coordenadas de una familia política definida. Ciudadanos es que no nace ahí, el Ciudadanos de los orígenes, al que yo me siento mucho más vinculado que a este, desde luego, mil veces, es un partido que nace para ocupar el espacio que hablábamos antes, el espacio de la deriva del Partido Socialista de Cataluña a posiciones prácticamente soberanistas en Cataluña, y nace como un partido sociológicamente de centro izquierda, no nacionalista, que es lo que hace falta, hacía falta en Cataluña, y sigue haciendo falta. Obviamente los partidos evolucionan, crecen, es legítimo, pero claro, el problema es que todo el rato, capitaneados por la misma persona, para Albert Rivera, pues ya después de 13, 14 años, ya hay tantos vaivenes que uno se pregunta, ¿qué hay detrás? Luego también la falta de profesionales, eso que decía Ana, de profesionales buenos en la política y de gente buena, se los quitan unos a otros porque no tienen, y que a lo mejor necesitan un asesor, un cargo, y alguien se ofrece, pues este nos vale, Vox va a tener ese problema ahora, porque Vox se va a encontrar con una, como tenga mucho éxito, va a tener tal necesidad... Pero en la sociedad hay muchos personajes cualificados, que a lo mejor estarían dispuestos a dar el paso si la política en España no fuera tan cainita como es. Vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo de Maxi Huerta, Maxi Huerta, un periodista que fue llamado para formar parte del gobierno de Pedro Sánchez, y que a los siete días le habían arruinado su carrera política, porque una vez tuvo un lío con Hacienda. Señores, si le someten durante 48 horas a un escarnio tal, que socialmente tiene que salir de una represa y decir, dimito, oiga, déjenme en paz, dimito, cuando yo creo que no cometió ningún delito, creo que está en su perfecto derecho cualquier ciudadano haber tenido un desencuentro con Hacienda, haber ido a tribunales, haber perdido, haber pagado lo que le correspondía y seguir teniendo derecho a la vida pública que a él se le ha negado. Entonces, claro, ¿qué persona? Que va perdiendo dinero generalmente porque está en el mundo de la industria, de la empresa, ganando mucho dinero, o sea, a una política en general mal pagada, se va a un sitio en el que le van a desnudar todas las vergüenzas y le van a acusar de que en EGB robó una goma en el patio del colegio, le van a estar escudriñando su vida privada constantemente y a cada decisión que tome se va a ver encima, sometido por una disciplina de partido que no necesariamente obedece a un sentido común y cuestionado por una oposición que aunque lo hagas bien va a decir, está obligado a decir que lo haces mal, oiga, apáñense ustedes con la política, ¿no? Yo considero que eso que dices es muy razonable, pero la verdad es que hay muchísima gente que estaría deseando entrar en política pero no le dan la oportunidad, muchísima gente, porque la política es tremendamente endogámica, tremendamente endogámica, y esto de lo que hablamos, de esta gente que se mueve de un partido a otro, en realidad lo hacen porque no quieren renunciar a la política porque a lo mejor para ellos es apasionante o tienen una verdadera vocación política o cualquier otra razón. Los hay sin duda que para ellos es apasionante y tiene auténtica vocación del servicio público, también mucho ad benedizo que a base de política quiere medrar, es una forma de vida, un modus vivendi que desde jovencito ya entra, y como entra en la ronda, primero de concejal, luego de consejero, luego de no sé qué, y me tiro décadas viviendo esto. Por eso mismo creo que realmente en la política se pone una barrera para que no entre gente que puede quitarle el puesto al que se lo lleva a trabajar no sé cuántos años. Ha acabado con la llegada de los dos partidos, se ha roto, se ha dinamitado. Ahora se ha producido una aluvión de esta sociedad civil hacia el mundo de la política. Vamos a ver hasta dónde. Y yo creo que los partidos deben de mirar a la sociedad, a lo que se llama la sociedad civil, y captar talento ahí. Lo deben hacer porque eso va a redundar en beneficio de su propio funcionamiento y en beneficio de España y de las instituciones. Ha habido algunas claves que yo creo que son centrales, efectivamente. La política está degradada por diferentes razones, aunque eso no es una buena noticia, porque la sustitución de la política o la antítesis es la antipolítica y es el terreno fértil para populismos de todo tipo, para cirujanos de hierro, para advenedizos iluminados que se creen en una persona, proyectos personalistas y cosas peores que la vida política. Pero es verdad, la política mal pagada, muchos partidos políticos han incurrido en la demagogia de decir, los políticos ganan mucho, bueno, un profesional de cierto prestigio en el sector privado gana mil veces más que un político, lo cual también habría que decir, la política en el tiempo libre es un problema. También deberíamos cuestionarnos el nivel de cualificación del profesional que significa una cosa y otra, porque para ser ingeniero y dirigir toda una industria y ganar un buen dinero o para ser banquero y dirigir un banco, igual hace falta una cualificación, que a lo mejor un político no tiene puesto que no se le exige nada para ser político. El filtro de cualificación sí, pero también las responsabilidades hay que pensarlo, que la política en democracia es la gestión de lo público, de lo que es de todos, es decir, que no es cualquier cosa, es decir, la política se dedica a los malos, ojo, es decir, deberíamos cambiar un poco esa mentalidad porque si no está en un consejo de administración de una gran empresa es algo muy importante, esencial y estar en el Congreso de los Diputados debería ser incluso más, incluso más, la soberanía nacional. Los sueldos en la política son dignos. Hay que jerarquizarlos para que el presidente del gobierno no. Comparados con lo que hay en la calle, sobre todo en tiempos de crisis, no te quepa duda. Yo no acepto eso de que el político está mal pagado. Primero, a nadie le obligan a dedicarse a la política. El que quiera ganar mucho dinero pues que se dedique al sector privado o lo que sea. La escala salarial es absurda. No puede perder la parte vocacional y de servicio. Pero tampoco puede ser la política altruista, la política en la que se dedica un oligarca que puede dedicarse porque tiene un colchón económico y nadie se puede dedicar Eso no ocurre, eso no ocurre porque... Pero el alcalde de Barcelona no puede ganar más que el presidente del gobierno de España. Bueno, pero eso es porque no hay unas tablas... Eso sería un criterio para empezar a, por lo menos, armonizar y a dar un poco, a dotar un poco de racionalidad. El presidente del gobierno de España no es un cualquiera. No es un señor, no es un empleado del gobierno de España que tiene una dignidad importante, nos gusta o no nos gusta. Y la tiene. Pero salarialmente hay un contraste con determinados... Igual que la dirección general de muchas empresas públicas que ganan más que el presidente del gobierno. No creo que ese sea el problema fundamental de España. Pero es una cuestión... El salario del presidente del gobierno. Sinceramente... Pero es una cuestión que planteaba Javier relacionada. Y obviamente la endogamia que citas es indudable. Es indudable. Y el modo de vida para el que mucha gente se ha convertido en la política. Y es verdad, porque a mí este tipo de movimientos inminentes, inmediatos, que yo he llegado a la evolución, yo he llegado a la convicción justo, o cuando te han orillado, como decís, de mi partido político previo, o a escasas olas de cerrarse las listas, doy ese movimiento. O sea, también puedes terminar tu militancia en un partido político. Terminé hace dos años mi militancia en un partido político y te dedicas a la reflexión o a la política desde otro ámbito. Porque hay gente que hacemos política, efectivamente es así, vocacional, estrictamente gratuita en nuestro tiempo libre, que es un tipo de política muy dura, y habría que ver si es una política realista o sostenible, pero bueno, política no se hace solo en los partidos políticos o política remunerada o política en las instituciones, se puede hacer política, como decís, en la sociedad civil, en asociaciones, en plataformas, en otro tipo de agrupaciones, con lo cual, política, yo creo que la política es inherente a la democracia, yo en eso sí que creo en esa tesis de Fernando Sabaterra, que la política es el correlato de la ciudadanía, y yo me siento político en el sentido de participación política, de vocación de servicio público, estés o no estés en las instituciones. Con lo cual, esos saltos inmediatos, hay gente que igual, si usted tiene dudas sobre la evolución del Partido Popular, pues igual usted no pasa nada porque se vaya a su casa y reflexiones sobre ello. No hay que acerrarse a los cargos. Es decir, igual usted tiene que retirar y vuelve a su trabajo, a su dedicación previa a la pérdida, si es que lo hubiera. Lo que pasa es que también, perdona, José. No, 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 quiero decir que un Estado tan hipertrofiado como el español, estar en la política te permite colocarte en mil sitios, a ti y a los tuyos, es decir, es que en un Estado tan enorme, claro, entonces, se está muy bien, es que el problema es que la clase política es demasiado abundante, y entonces, tampoco hace falta mucha gente valiosa, se ve en los parlamentos, creo que hay unos cuantos jefes en el parlamento y unos cuantos despachos de abogados buenos o gente preparada que hace las leyes, los demás solo sirven para levantar la mano, pero claro, vivir de la política sin hacer nada, haciendo muy poco, es muy cómodo. La política en un star system, vamos a ver, nuestros políticos son star personalities de televisión, no puede ser, vamos a ver, alguien conoce, siempre puedo ver el mismo ejemplo a los políticos de Suiza, nadie, son grises funcionarios que hacen el trabajo ocupándose de la gestión de la red pública, aquí en España es que son estrellas de la televisión nuestros políticos, que llenan estadios levantando los brazos en signo de victoria y que hay entrevistas, no hombre, si son funcionarios, es gente de la que debemos elegir por su cualificación para que hagan ese trabajo que nosotros no podemos hacer, pues estamos aquí tan ocupados con nuestras tertulias, que alguien tiene que hacer carreteras, hospitales, cosas por el estilo, para eso les nombramos, para que sean nuestros secretarios, no nuestros amos y nuestros dirigentes no va solo de telegenia, no solo va de saber manejarse ante una cámara, va de deliberación y de participación, esas son las dos caras de una misma moneda, deliberación y participación de la democracia. Aquí votamos a nuestros políticos y son guapos. Pues sí, es que es un criterio y hay análisis, es decir, ¿qué aceptación tiene entre las mujeres, entre los hombres? Pues esto sinceramente no es serio, eso no es serio. Pues desde Adolfo Suárez siempre se habló de ese concepto. que hay que complementar con un fondo deliberativo. No es del todo exacto. Cuando se está en campaña electoral, pues sí, hay que hacer mítines porque los partidos quieren que les voten. Que no te estoy diciendo que no, de lo que me quejo es que efectivamente nuestros políticos sean esos personajes públicos. Que lógicamente ahora en este sistema hay que llenar mítines y hacer ese tipo de cosas y besar niños y visitar supermercados. Luego es una pena que en el resto de la legislatura no pisen un supermercado ni besen un niño, pero bueno, es una historia. Pero porque en ese momento a lo mejor están haciendo lo que tú dices, trabajo de despacho y gestión de lo público, que es lo que tienen que hacer. Tiene que haber un equilibrio. Me quejo de que se alejan del pueblo cuando ya tienen el cargo. Es posible, pero a lo mejor también es por falta de tiempo. O sea... Hay de todo. No es unicausal. Y hay unos que se alejan y otros que no. Hay unos que son muy populistas no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de que les gusta ir a la calle y que les paren, que les hablen e irse a la feria a la verbena de la paloma y bailar con un chulapo. Hay de todo. Sí, sí, evidentemente lo hay. O sea, depende también de la personalidad de cada uno. Eso lo vemos mucho en el municipalismo, en la política municipal. Hay alcaldes, por ejemplo, que están constantemente pateando su pueblo, entrando en los comercios, yendo a los bares y tal, y otros que se encierran en su despacho y no se les vuelve a ver hasta la siguiente campaña electoral. De personalidad. Pero el alcalde si debe hacer relaciones públicas, el alcalde si debería ser un político popular o poco. Pues un político de salud. Tiene que ser relaciones públicas, no así un ministro, no así un director general. Incluso un presidente del gobierno puede ser un hombre muy serio, perfectamente. Eso no... Lo que yo digo es que en España hay demasiado político. El problema es que de la política vive demasiada gente. Pero si se ha de que recuperar la funcionalidad del parlamentarismo y del parlamento también sería importante. A mí la conversión del diputado en un autómata que da el botón... Eso es terrible. Es muy importante el poder legislativo como fiscalizador del poder ejecutivo. Es uno de los poderes centrales en cualquier sistema democrático. Estaría bien que hubiera vida parlamentaria. A mí no me sobran tanto cuantitativamente políticos sino cualitativamente. Me sobran los malos. Es decir, quien esté en el parlamento y no maneje unas mínimas también artes de retórica, de oratoria, de procesos. Una mínima preparación. Tú tienes que estar ahí con una formación, con una vocación de servicio público, con una honradez y luego no tienes que ser un todólogo. En el parlamento tienes que ser un todólogo. Hay asesores, hay técnicos, hay personas... Pero bueno, una cierta seriedad. ¿Qué es lo que da ver las discusiones en el parlamento británico? Verles ahí apiñados. Y hablando con una libertad y dentro de cada partido cuando no están de acuerdo con algo lo dicen y votan en contra y votan... Eso es parlamentarismo puro. a su circunscripción. Claro, pero da gusto ver esos debates porque son vivos, son reales. También es eso la democracia, la persuasión, la convicción, la retórica, la dialéctica. Es verdad. No hay que perderlo. En fin, es el sistema político que tenemos. Como les decimos, en esta campaña electoral se han producido algunos elementos curiosos como esta política de fichajes y lo que es indiscutible, la irrupción de un nuevo partido, Vox, que ha revolucionado a todo el mundo. Las encuestas les dan presencia pero no saben hasta cuándo. Hay gente que piensa que será mucho más, hay gente que piensa que no será para tanto. El caso es que la presencia de Vox es un hecho, ha venido, dicen que ha venido para quedarse y no sabemos hasta qué punto va a influir o no. Pequeña pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación la Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.